Fue difícil entender que ya no me querías Que era ganador y haberme entregado tanto a ti El peluche de la cumbia Si se bien o si mal, que te puede importar Que algo muestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Y piéntete, borráchate, eso sí que es lo que tienes Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes? Hábrate nada, ni bien Fue difícil entender que ya no me querías Y ya no, ya no, ya sé que no me querías Para mi morochita, con mucho cariño Feliz cumpleaños Eso Como dice, ¿ah? Ya no voy a caer en tus mentiras, mi amor Así me digas lo que me digas Si se bien o si mal, que te puede importar Ya no voy a caer en tus mentiras, mi amor Ya no voy a caer en tus mentiras, mi amor que aprender cómo amar una mujer te vas a aprender si tú no entiendes nada de nada y bien Fue difícil entender que era como me querías y quizás yo ya me bendiga la luz y ya de mí cayendo en cada una de tus crueles mentiras pero ya no, ya sé que tú no me querías para la morochita, feliz cumpleaños pero ya no, ya sé que tú no me querías no, ya sé que tú no me querías